El del Lolo González que estaba pero enfermo en una esquina ahí, por ahumada con la lamea, pegándose pero él piticlinazo, ¿no? Esto es por lo que me han contado, ¿no? Ya pero se estaba remangando las uñas el Lolo, digamos. Y de repente se le acerca, amigo de su camino, y... Clavado que era Pérez, ¿ah? Lo cachas, es que se estaba fumando el piticlin y estaba hablando por teléfono, Lolo, aló, sí, con la policía. Oye, lo que sabés que tengo así un problema, sabés que... Se ahogó mi abuelita. ¿Y cómo fue? Eso fue una onda súper penca, sabés que estábamos los dos ahí en el departamento, ¿cachai? Y que la vinieron sapeando, ¿eh? Y sabés que se murió ahogada. ¿Y cómo fue? No sé, una cosa súper increíble, sabés que tocaron la puerta, mi abuela preguntó quién es, de fuera le dijeron los violadores y se le empezó a hacer agua a la boca, agua a la boca, hasta que murió así como ahogada, mi abuela. Y ahí el carabinero... Ahí el carabinero como que cachó que el Lolo estaba medio boleque, ¿no? Le abrió la puerta, se le acabó, ¿qué está haciendo ahí? Seis que fumando, loco. ¿Fumando? ¿Fumando qué? Un belmón. Belmón, ¿eh? Así que fumando belmón. Seis que sí. ¿Y cómo te llamáis? Seis que esperad un cachito. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños patricio... Pato González me llamó. Hasta graciosito, ¿eh? Así que fumando belmón. Seis que sí. Ay, pasa pa' acá, le dice. Le agarra el pucha y empieza al carabinero. Cigarro. Buena, buena. Bermona. Cigarro, ¿eh? Y ya se le empezó como a mover así la cosa al carabinero, ¿no? No se sabía si era José Luis Rodríguez, perro con distemper, pero como que se le caía la cola, ¿sí? Ya miraban si querían llegar, ¿no? Ve, ve, mona. Ahora por mentiroso no te lo devuelvo.